18 de enero de 1912 El Capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, de Bowers y Euthi, alcanza el polo sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto del atribujero endea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados emprenden el regreso. El Capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, de Bowers y Euthi. El último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta a demostrar. El Capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, de Bowers y Euthi. El Capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, de Bowers y Euthi. El Capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, de Bowers y Euthi. El Capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, de Bowers y Euthi. El Capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, de Lupita Que las ayudas que nunca nos llegaron Vayan a los que quedaron Nuestros hijos, nuestras viudas No hubo clavidas No hubo clavidas No hubo dios ni hubo reina Solo fieles eternas En la tarde ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? ¿Quién se acuerda del Capitán Scott?